Y aunque hay oscuridad Confíe con mi nariz Pues tú siempre va conmigo La palabra dice No hay justo que tú hayas desamparado Eso para el ambiente, el necesitado En mi mesa nunca, nunca ha faltado Tu provecho me ha fallado Yo no temeré Tu promesa es creer Tu yugo es fácil Mi tierra es tu carga Te entrego mi vida Y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Lanzando en cada temporada Lanzando en cada temporada Tu palabra dice Tu palabra dice Que tú hoy es el clamor del quebrantado Por tu llaga en la cruz fuimos sanados Sobre toda enfermedad tú has ganado Y mi vida está en tu mano Y mi vida está en tu mano Palabra dice Que tu muerte en la cruz fue por salvarnos Que perdona si redimes el pecado Y en la nube seremos arrebatados Cara a cara, cara a cara te veremos Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu yugo es fácil Ligera es tu carga Te entrego mi vida Te entrego mi vida Mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Tu yugo es fácil Ligera es tu carga Te entrego mi vida Y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Lanzando en cada temporada Lanzando en cada temporada Lanzando en cada temporada Lanzando en cada temporada Tu yugo es fácil Ligera es tu carga Ligera es tu carga Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Tu yugo es fácil Ligera es tu carga Tu yugo es fácil Ligera es tu carga Ligera es tu carga Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada